Muy buenas tardes, mi nombre es Ángel Gonzalo Lemus Velasco, instructor de la Universidad Libre, gimnasio C de Bosque Popular. El día de hoy vamos a hacer un trabajo específico para otros. Esto lo podemos realizar desde casa, ya que es importante en tiempos de cuarentena cuidarnos desde la casa y eso no quiere decir que no hagamos actividad física, la cual es muy importante para la salud. Importante, antes de realizar la actividad física, tener a la mano, hidratación, una toalla, en el caso que sea muy intenso, el día de hoy no lo va a hacer, simplemente vamos a hacer trabajos específicos para hombro, no vamos a hacer trabajos de alta intensidad, dos, tener una toalla y tres, tener ropa cómoda para la actividad física. Entonces, vamos a iniciar. El paso uno, vamos a hacer circunstancias de hombro, hacia atrás. Es importante saber que el tipo de ejercicio que vamos a realizar el día de hoy está dirigido a adulto, adulto mayor, niños, adulto joven y si de pronto tenemos algún problema en nuestro hombro, también se puede realizar en forma de terapia. De este movimiento, vamos a hacer tres series por veinte repeticiones. Posteriormente a esto, vamos a hacer circunducciones hacia adelante. Importante tener en cuenta el concepto de densidad, es decir, entre cada veinte repeticiones, descanso veinte segundos y vuelvo a iniciar las otras veinte repeticiones del ejercicio anterior y de este ejercicio. Después de haber terminado las tres series de veinte repeticiones de este ejercicio, vamos a tomar el siguiente implemento. En el caso que yo en casa tengo esta banda, teravan o banda tubular o banda elástica, voy a usarla. En el caso que usted no la posea en su casa, con unas medias veladas es más que suficiente. Vamos a empezar con un ejercicio para deltoides anterior y también con una pequeña retracción escapular. ¿Listo? Entonces, este va a ser nuestro implemento. Entonces, para ver mejor, me voy a ubicar de esta manera. Entonces, abro la banda, cierro la banda. Abro la banda, cierro la banda. Importante, el ejercicio no hay que hacerlo rápido, no hay afán. Simplemente de manera controlada, manejando una postura y la técnica adecuada. Semiflexionada en las rodillas, nuestra espalda recta, mirando al frente y con conciencia de movimiento. ¿Listo? Vamos a hacer tres series por veinte repeticiones. En el caso que de pronto tengamos algún problema de nuestro hombro, ya sean el del tobio, supraspinoso, manguito o cualquier músculo del manguito rotador, vamos a hacer un trabajo isométrico. Es decir, la misma posición, higiene postural, semiflexionamos las rodillas, miramos al frente, mantenemos nuestra espalda recta, abrimos los brazos y sostenemos. Durante 20-30 segundos está bien. Lentamente cerramos, descansamos los 20 segundos de descanso y vuelvo a iniciar, entre 3 y 4 series. Posteriormente a este ejercicio vamos a hacer el siguiente, para trabajar la porción anterior del hombro. ¿Listo? Entonces, vamos a pisar la banda con nuestros pies o nuestras medias veladas y vamos a ir hacia el frente. Acá. ¿Listo? De esta manera vamos a hacer 20 repeticiones. ¿Listo? De manera controlada. Nos voy a ubicar en otro plano para que lo vean mucho mejor. De esta manera. Eso es. Si también queremos mezclar la intensidad con un isométrico, hacemos 10 repeticiones y sostenemos 15 segundos. Esto sirve mucho para fortalecer nuestro tejido conectivo, como lo pueden ser usos musculares, como pueden ser ligamentos, como pueden ser tendones, que a veces los descuidamos por trabajar mucha repetición balística. Bueno, ahora, ya para concluir el tema del día de hoy, vamos con laterales. ¿Listo? Para trabajar nuestro deltoides mediales, que es esta parte, supraspinoso y la parte del porción media o la porción media del hombro. ¿Listo? Entonces, lo mismo. Separamos, bajamos, separamos, bajamos, separamos, bajamos. Importante, siempre. Semiflexionada la rodilla, espalda recta, mirando al frente, higiene postural, no encorvar y hacer una semiflexión en los codos. ¿Listo? Podemos hacerlo bien, muchachos. Podemos sostener arriba de 10 segundos o la hacemos totalmente isométrica, es decir, solamente hacemos una repetición, sostenemos 20 segundos. ¿Listo? Ya para concluir, el día de hoy, después de haber terminado la sesión, hacemos los estiramientos propios del hombro. Recordemos que los estiramientos tienen que ser entre 20 y 30 segundos para que sean efectivos. ¿Pero para qué nos sirven los estiramientos? Los estiramientos nos sirven para alongar mucho más la articulación, para evitar lesiones y para que nuestro cuerpo se mantenga en forma óptima, ya que la flexibilidad y la elasticidad nos ayudan a hacer ciertos movimientos de los cuales a veces requerimos y por falta o carencia de estas dos habilidades no los podemos hacer. ¿Listo? Estos son los estiramientos, clásicos para hombro. Llevamos nuestro brazo atrás y con el otro lo apoyamos. ¿Listo? Entre 20 y 30 segundos. Con el otro brazo, llevamos que se sienta la tensión. Importante no hacer una fuerza extrema cuando hagamos los estiramientos. Que se sienta que se está estirando el músculo comprometido en el ejercicio, pero no hacerlo extremo para evitar lesiones. Recordemos que todas las personas somos un mundo totalmente diferente. Así que nuestras articulaciones y nuestra elongación es de nosotros mismos. Lo mismo con los ejercicios. Los ejercicios tienen una intensidad adecuada para cada persona. Por eso es importante saber nuestro umbral. Es decir, si yo hago 20 y ustedes sienten que pasen 10 y están bien, hagan las 10. Eso es lo importante. Lo importante es trabajar a conciencia. ¿Listo? Y ya para terminar, con una silla o con algo que tengan en la casa, hacen el siguiente ejercicio. Y sostienen 3 vecescitas 20 o 30 segundos. Listo. Muchas gracias por el día de hoy y seguiré enviando videos y pequeños tips para hacer ejercicios en casa las cuales nos pueden ayudar a pasar la cuarentena y a mejorar nuestro estado de salud. Muchas gracias.